Pero ya los quiero ver de aquí a 24 meses si pagan con la misma alegría. ¿Qué dice la buena vida frijoles con arroz? En esta ocasión salimos a las calles a ver qué está pasando. Hoy empieza el buen fin. Un fin de semana largo en el cual podemos encontrar diferentes ofertas. Pero realmente es esa época del año en donde podemos encontrar grandes ofertones, super descuentos, eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy. Tal vez solamente es producto de la mercadotecnia, un mero invento de la publicidad. ¿Ustedes qué piensan frijoles con arroz? Ok, salimos a las calles de nuestra ciudad a ver estos descuentos, a ver qué encontramos del buen fin. De hecho ya también tenemos muchos clips que también las vamos a estar enseñando. Mi área favorita es el maquillaje. Ahorita no he checado como que esa área, pero yo creo que no ponen tantos descuentos porque son marcas de empresas un poquito elevadas sus precios. Pero bueno, lo que sí estuve encontrando son como que maquillaje chino, pero que está muy económico. Vi muchos precios que estaban súper inflados, pero pues aquí el objetivo principal es que tampoco se tiene que gastar mucho y ahorrar un poquito de dinero. Yo les voy a ser muy muy sincero, yo no tengo mucha fe en estos descuentos, en estas ofertas y se los digo por experiencia frijoles con arroz. He visitado muchísimas tiendas que pues son un poco engañosas, tiendas de conveniencia, no voy a dar su nombre, pero bueno, probablemente ustedes las conocen. Estas tiendas lo que hacen es inflar los precios dos o tres días antes y posteriormente le bajan, le ponen un descuento y vuelve a quedar el precio tal cual y como es su precio normal. Esta es una de las trampas más comunes que hacen en el buen fin. elevan los precios dos o tres días antes para luego equilibrarlos con una súper oferta, con un súper descuentón. Hola frijoles con arroz, andamos aquí en el centro viendo las cosas del buen fin. ¡Ahorita todas las personas salen! Salen muy contentas con sus pantallas, con sus muebles, con su celular nuevo, pero ya los quiero ver de aquí a 24 meses si pagan con la misma alegría. Y tomen en cuenta frijoles con arroz que todavía hacen falta ciertos gastos. La cena de Navidad, el Día de Reyes. Así que, no sé, como que todo esto no me convence mucho. Lo que sí he podido apreciar frijoles con arroz es que muchas personas se detienen a ver las ofertas y se quedan pensando, me animaré, no me animaré, pero al final no compran nada. Y es que, pues, hay muchas ofertas que se ven muy dudosas. Pues después de haber visitado algunas tiendas frijoles con arroz, sí les puedo decir que hay uno que otro descuento, pues, interesante, importante, pero la verdad es que no es la gran cosa. Este Buen Fin no está resultando ser como yo lo pensaba. Y es que, realmente, ¿podemos encontrar descuentos del 50%, del 60%? No lo sé. A ver, Tocina, ¿qué tal te pareció este Buen Fin? Bueno, pues, no me gustó mucho porque los juguetes casi no tenían descuento y en la zona de chicas, de skin care y de esas cosas, pues, la verdad, tampoco vi muchos descuentos. Lo que más vi que tenía descuentos eran los zapatos. Pues, con esto terminamos el video del día de hoy, frijoles con arroz. ¿Qué tal les pareció el Buen Fin? ¿Creen que realmente es una buena temporada para comprar cosas o realmente solamente es producto de la publicidad y la mercadotecnia? Al final de cuentas, ustedes deciden qué hacer con su dinero, pero como recomendación, solo les podemos decir que compren con responsabilidad. Recuerden que si este video les gusta, siempre pueden dejar su manita arriba, sus comentarios en la parte de abajo que es muy importante. Ah, y no olviden que nosotros somos frijoles con arroz.